A ver, el ranking va a ser la producción, no me digas nada mía, no, pero generalmente están bien, este es el 10, el 10, Osvaldo de Sao Paulo, le metieron una goleada al Bolívar de 5 a 0, ya a perder así, ya te despide después, pero mira lo que hizo, hablando de remates, ah, tú vas a coincidir con la producción, porque a la producción generalmente le gustan los remates de fuera del área, los potentes remates, entonces me imagino que tú también, ¿está bien esto o no? A no ser que sea una fantasía dentro del área, bueno, pero está bien, esa es la que hacía, ese es nuestro referente, ¿no? Ya, la que hacía 9, a ver si está mejor que acabamos de ver, Rodrigo Díaz, ah, este fue un golazo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, está bien, golazo, golazo, no, porque quiso hacer eso, exacto, aparte el defensor espera el centro, el engancha y listo, golazo, frente a León de México, A ver, casi a 8, bueno, tenemos que ir mejorando supuestamente, pero está, está alta la baile, claro, comenzó fuerte, a ver, este de André Carrillo, peruano, hay cierto sentimiento y listo, golazo, ah, la sonrisa es porque estás de acuerdo, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, por André Carrillo, que después de fechas llevó al Sporting Lisboa al triunfo, venía. Volvimos a lo que estaba antes, ahí, controló bien y le quedó para ver. No, y la quiero volar con la foto, ¿no? Vamos con la casilla 7. Jorge Resurrección. Atlético Madrid, tocó, tic-tac ofensivo, y qué curva, yo siempre digo, esa curva ni en Asia en verano. ¿Qué tal? Sí. Estamos aquí con los comentarios de Mauro Cantoro, que está nos ha dado con los goles. No, no, porque la verdad que son lindos goles. Casilla 6. Ah, este es de Paul Pogba. También le pegó desde el arco. Este es el francés en la Juventus. ¿Qué es fuerte? ¿Quiere hacer eso? Sí. No, sí, hizo dos en este partido, y ese fue uno. Casilla 5. Tenemos que ir mejor a Apassini. Mire cómo es la sombrea. Ves, a mí eso me gusta. Claro. Es lindo. Claro, porque el defensa esperaba el remate ya en la jugada primaria, ¿no? Sombrea y listo. Es que no tenía otra cosa para hacerse. Casilla 4. Santi Cazorla. El Arsenal. El Arsenal es otro de los equipos como el Barça, que le gusta tocar, tenerla, moverla. Mira dónde arrancan la jugada, ¿no? Eso también se valora. Y son los goles que, de repente, a los técnicos les gustan más, porque participan muchos jugadores. Podolski. Tic-tac ofensivo. Nuevamente Podolski. Y entraron jugando hasta el arco, ahí de taco la meten, ¿no? Sí, golazo. Es como dijiste, ¿no? En general, en todas las jugadas. Son los goles que a los técnicos les gustan más. Porque parece más trabajo del técnico porque... No, es que es verdad. Es un trabajo, sí. Se trabaja la tenencia de pelota, sí. Es eso. Y sobre todo en espacios reducidos. Claro, claro, claro. De repente cae en este sector, de repente cae en este tres, en este uno nada más. Sí, sí, sí. Entonces... Y al final les viene de taco. De super bolazo. Casilla tres. ¿Vamos bien con el ranking o no? Muy bien. Ariel Rojas, lo acabamos de ver. El de Chalaca, ¿no? Le quedó el control de esta forma. Y listo. No hay nada mucho para comentar. ¿Y te gusta más este que el anterior de Santi Cazorla? ¿Estamos bien? Sí, sí, no. Como gustar me gusta más este, sí. Y golazo, Chalaca. Espectacular. Casilla dos. Qué difícil. Buenos goles esta semana. Y eso que es tan duro de pretemporada. Sí. De arriba. Ah, mamá Dios. De Hannover. De Alemania. Perdió 5-4, pero hizo esto también, de Chalaca. Desde afuera del área. A mí me gustó más el anterior. Claro. Lo que pasa es que esto no es común verlo. ¿Quién hace una Chalaca desde afuera del área? No es común. Vale, hizo de... El productor me dice, ¡Ay, por fuera del área! Por fuera del área. Está bien, digo, me gusta más, no hay problema. Pero eso es un golazo también. Se molesta cuando no estoy de acuerdo. Porque después de ver tantos goles lindos... Ah, bueno, lo hizo esto. Lo hizo el más grande. Los 27 toques. Está, está, Roma, atrás. El Málaga. El Málaga se siente acá. Estamos bien, porque la tienen lejos. Claro. No, eso piensa en Málaga. No hay problema, que la tengan lejos, que la tengan lejos. Nosotros somos bien paraditos. Es verdad. Y Pellegrini, sí, no hay problema, todo bien. Y cuando Dani Alves se abre por un sector, pasa en Callejo y llegada a Precisa. Oh. Muy lindo gol por la jugada, porque es lo que nos tiene acostumbrado el Barcelona. Si lo hace otro equipo, lo valoran más, ¿no? Pero como el Barcelona nos tiene acostumbrados a esto, a veces... Sí, es eso. El Barcelona es eso. No, qué golazo. 27 toques. O sea, porque lo que tú decías es real. El Málaga, estoy seguro que pensaba eso. Están lejos, no... Está controlado. Pero en cuanto hicieron a Iniesto, ya vio, pasó la línea, los volantes, la pelota, se complica. Ahí está. Para el ranking del fin de año también. Alani y Alves cuando pasan, no pasan para ganar. No, te mata, te mata. Y aparte, centra perfecto. Preciso. Sí, preciso. Un buen centro. Un delantero, porque de hecho Messi no es que mide un metro y novena. Claro.